Sí, era bella Sí, era muy bella Como una rosa, como una estrella Como una hoja metida en el aire de la primavera Sí, sí, era bella Ella, sí, sí, era muy bella Ella, y era orgullosa Como una hiela Y me fingía un amor que jamás lo sentía de veras Solo quería sentirse halagada y oír que era bella Bella, bella, insoportablemente Bella, bella, bella Bella, bella, insoportablemente Bella, bella, bella Bella, bella Insoportablemente Bella, bella, bella